Música Sentada en mi silla percibo Mi estómago inquieto de hambre Y este cansancio que avisa Que la paciencia se termina Trabajo que quiero, trabajo Trabajo que quiero y que hay poco Trabajo y nunca me alcanza Porque la paso pagando, pagando, pagando Y pagando Pagando, pagando, no pago Pagando, pagando, adeudo Pagando, pagando, me corta Porque está caro Imposible de comprar Caro Imposible de pagar No sube, no sube No sube, no sube No bajan No bajan No bajan No bajan No sube No bajan No sube No bajan Especula Con la comida que alimenta Tan alto que yo no llego Donde están Donde están los poderosos No bajan No bajan No sube No sube No sube A donde nos pegando A donde nos pegan Con palos Cuando se diga En voz alta Que todo está Muy caro Que no nos unan Que no nos consuminen Ni una menos Pero a dónde queda eso Creo que queda muy lejos Pero dígame a dónde Ya le dije, está muy lejos No importa si es lejos Es lejos, pero no vale Eso sí, lo vale y mucho Ay, qué alegría Entonces cuente Mejor no le cuento cuánto vale Porque es muy caro Mejor no le cuento cuánto vale Mejor no le cuento cuánto vale